¿Cuánto mide el lado más corto de un pentágono? Información 1, los lados del pentágono están en la razón 2 es a 3, es a 4, es a 5, es a 6 y el lado más largo mide 18 entonces con la información 1 nosotros vemos que el lado más largo le corresponde a 6K y esa 6K es igual a 18 entonces K vale exactamente 18 en 6, perdón, que es 3 y por ende el lado más corto que corresponde a 2K sería 2 por 3, o sea 6 porque K vale 3 entonces con la información 1 perfectamente se puede encontrar el lado más corto de un pentágono ¿Correcto? Información 2, nos olvidamos de la información 1, esto ya no existe solamente nos fijamos en la información 2 nos dice que el perímetro del pentágono es 60 entonces dibujémonos acá una especie de pentágono por ejemplo ahí tenemos un pentágono, una figura de 5 lados nos dice que el perímetro es 60, es decir la suma de todos los lados A, T, C, D y E la suma de todos los pentágonos, de todos los lados, perdón, del pentágono es 60 grados A más B más C más D más E es 60 y con eso estamos a daños luz, ¿cierto? de poder encontrar el lado más pequeño que no sabemos cuál es, ¿cierto? esto no es un pentágono regular por si acaso, no nos dicen eso entonces no tenemos idea de ninguno de los 5 lados por el perímetro no podemos calcular su lado esto es falso, no lo podemos encontrar la respuesta sería la alternativa una por sí sola